¿Pero qué haces? ¿Que te caes? Tío, nos ha salido tonto el caballo O sea, yo así no puedo tomar a un tío Se va a caer Y no voy a poder jugar con él encima A ver, míralo De verdad, o sea, me está troleando ¿O no? Me está troleando, o sea, mira donde tiene los pies Si me monto, me tira Vamos a ponerle aquí, a ver si me deja la gente Porque con la tontería se va a caer ¿Vale? Y el pollo este Tío, quítate de en medio, por favor, que tú ya Me estresas. A ver, el caballo Vamos a intentar Tomarlo como sea. Sería la primera vez Y quiero hacer que esto salga bien Entonces Nos ha salido tontico el caballo No me tires, ¿eh? O sea Como me tires Como me tire, no vuelvo a elegir este kit, ¿eh? A ver Vamos a esos corazones. Nada, no hay forma Míralo Siempre se va al presbicio, tío Te vas a caer, de verdad, si es por tu bien No seas cabezón O sea Que quiero enseñarle a los suscriptores Como peleo con un caballo Y no hay forma, ¿eh? Míralo Me va a tirar con la tontería A ver O le salen ya los corazones o lo dejo Nada Cuidado Vamos Ahora sí No hay forma, ¿eh? Qué cabezón Es imposible domarlo Nos viene todo el mundo O sea, o te domo ya O no hay forma Me muero No No, 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 no Cuidado Vale De milagro Maldito caballo troll Se nota que es mío Vale La última vez que lo pruebo, ¿eh? Esto, esto Yo ya no me la puedo jugar más Ahora sí Perfecto Vamos a ponerle La montura Y ya tendríamos el caballo Voy a pelear con él encima Ha costado lo suyo, ¿eh? O sea, lo habéis visto Que esto Ahora a ver Que nos va a venir todo el mundo ¿Sabes? Porque llevo media hora Mira, nos viene uno por arriba Cuidado Cuidado Madre mía No, no, no No No, 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 no O pequeños O pequeños Muy buenas a todos, vaquitas Y bienvenidos a un nuevo video troll del canal Espérate, antes de nada Atentos, ¿eh? Una Dos Y tres ¡Lolol! Un caballo en Skyward A que nunca lo habéis visto O sea, es la primera vez que vamos a jugar Con un caballito en Skyward Ha salido bonito y todo Con manchas como yo quería O sea, parece una vaca Qué bonito, tío Parece que lo han hecho para mí Y, y O sea, bestial Esto es un kit, chicos Petarle el video a manitas arriba Darle apoyo al canal con vuestro like Para apoyar el canal y que siga adelante Y vamos a jugar por primera vez con el caballo O sea, es como jugar con un vehículo Voy a tratar de que sobreviva, ¿vale? Hay que domarlo, eso sí O sea, que vamos a darnos prisa Lo tengo que domar Voy a tratar de que viva el caballo conmigo Y que llegue a la final Y Es la primera vez que lo pruebo O sea Lo quería hacer así A ver, lo siento, pollito Pero es que Teniendo un caballo, ¿sabes? O sea, es más importante Es nuestro vehículo de transporte Vale Vamos a ponernos esto por aquí Voy a domar al caballo O sea He tenido problemas Con el kit antes Porque la verdad es que El mapa si es pequeño Pues no lo puedes domar A ver No seas rebelde, ¿eh? Quietecito Míralo Qué cabezón Espérate Nos va a costar, ¿eh? ¡Ostras! Cuidado que me quita vida, ¿eh? ¡Qué cabezón! Pero no sal... ¿Es que es porque salta o qué pasa? Míralo Cada vez que salta la lía Odo Baja de la cama, hombre O sea, aquí no te puedes subir Maleducado Cabezón Te voy a tratar... O sea, lo voy a educar, ¿eh? A ver... Nada ¡Ostras! Al final me va a matar Necesito comer algo Tío, con la tontería Maldito caballo Tío, es bonito, pero No saltes Míralo Cuidado Nos va a matar el caballo O sea, está roto esto ¿Qué pasa? A ver Necesito comer algo Que al final Es un cabezón Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¡Vamos! Corazones ¡Nada! Que no hay forma, ¿eh? ¡Qué cabezón! Tío, o sea, de verdad Es que es una vaca Una vaca caballo Tiene que salir cabezón como yo A ver En cuanto lo... Lo tengamos Podemos irnos Pero... Tío, por favor O sea Estate quieto, ¿eh? A ver Por favor Los corazones ya Yo creo que ya está bien, hombre Que nos va a venir aquí alguien Y nos va a reventar Ahora sí Pues nada Vamos a ponerle la armadura Y la montura Y tenemos ya Nuestro caballito Ahora Podemos subirnos, ¿veis? Y lo podemos mover Como si fuera Pues un coche O sea que Vamos a jugar con este caballito Voy a tratar De sacarlo por aquí Y lo único Que voy a probar A ver Porque cuando haga los puentes Lo tengo que dejar Quieto, ¿sabes? O sea que Espero que se porte bien Y que no la lie Vamos a tratar de atacarle A alguien con esto Y... Ostras Ahí están haciendo Un campeo De los ricos Vamos a hacer puente Para este lado mejor Ahí debe de haber alguien Y... Cuando mate a alguien Lo que voy a hacer Es irme al centro Pero bueno Vamos a hacer los puentes Los tengo que hacer Sin estar encima del caballo Porque si no, no puedo Claro O sea que vamos a hacerlos así Y ahora movemos Al caballo A ver Vale Por aquí ya voy a pasar Ven aquí pequeño Que te voy a sacar A dar una vuelta A dar una vueltecita Pórtate bien, ¿eh? Vale Vamos a ver Porque yo los caballos No los controlo Cuidado Tío, cada vez que paso Por ahí O sea Me quito vida Buah, chaval Se me hace raro La verdad O sea, grabar así Se me hace muy raro Aquí hay alguien Aquí debe de haber alguien Seguro Porque esto A ver, espérate Vamos Si hay alguien Que salga ya ¿Dónde estás? Debe de haber alguien O sea Ha quemado la casa O ha hecho algo raro No lo entiendo Vale Espérate Voy a dejar ¿Lol? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Ostras! Este Este caballo Es un hacker Pero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Me ha cambiado de isla Tío, si estaba en la otra ¿Qué, qué, qué? ¿Lo habéis visto, no? Espérate Yo te dejo aquí Que estás usando hacks Maldito caballo hacker O sea Bestial Me ha teletransportado A la isla de antes Yo alucino, tío Está súper bugueado esto, eh O sea Estaba aquí tan tranquilo Y me ha cambiado de isla Yo alucino en el caballo hacker Y aquí Tiene que haber alguien, eh A ver ¡Uh! No puedo entrar Hay como bloques invisibles, eh ¿Pero qué pasa hoy aquí? ¿Pero qué pasa hoy? ¿El caballo ha hackeado el server o qué? Vale No hay nadie Pensaba que había alguien Vale Pues Vamos a ver El caballo No, no me fío ya Ni un pelo O sea Lo habéis visto Que me ha tirado atrás Yo no sé Qué carajos ha pasado Pero No me fío un pelo del caballo Tío Está hackeado O sea Está usando hacks Y me van a banear del server a mí Por usar hacks Entonces Voy a hacer una cosa Vamos a hacer Puente al centro del mapa ¿Vale? Y con el caballo Me lo voy a llevar al centro A ver si ahí no se buguea Porque esto de verdad O sea No lo esperaba, tío Que mi propio caballo Sea un hacker Son cosas que en la vida No te esperas O sea, yo alucino con los caballos Hacker Ya lo que me faltaba Ya es que no es legal nadie En Skyward O sea, ya todo el mundo Usando hacks Hasta los caballos Solo falta el pollo también Vale Voy a intentar Espero que no me la líe Y que Y que me tire o lo que sea, eh Vamos a entrar por aquí mejor Y vamos a intentar Eh Quedarnos En un campo abierto Para poder pelear Tranquilamente Vale ¿Quién nos ha disparado? ¿Lol? Espérate Que no viene uno No me va a dar tiempo ¿Dónde estás? ¡Ostras! Full diamante Vamos Me quiere tirar ¿A que sí? Espérate Míralo Me la juego mucho, eh ¿Vale? ¡Uh! ¡Hala! Joróvate Ahora ya no me puede tirar Voy a coger el caballo hacker este Y Voy a ir a por ese tío, eh Con el caballo O sea, a ver si Con sus poderes de hack Vamos caballito Confío en ti, eh No me la ligues A ver No me la líes otra vez Yo no sé A lo mejor ha sido un error Espero que no me la líes otra vez Porque me cabreo ¿Dónde está ese tío? ¿Viene o no viene? Cuidado que se lanza el underpel Y no te lo esperas A ver ¡Lol! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hace el caballo este? Roto Está roto, tío ¿Pero qué te pasa? Está roto el kit Es un hacker O sea, está roto el kit Yo, mira O sea ¡Ostras! Sí que había alguien arriba, eh Madre mía El campeón que se van a pegar Bueno, pues nada O sea, no No voy a coger el caballo Lo voy a tapar aquí O sea, está hackeado No lo puedo usar Está roto el kit Yo no sé qué pasa Y ese va hasta arriba Voy a hacer una cosa Vamos a intentar ir al centro Cuidado Que no nos tire Corre, 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 corre ¡Vamos! Aquí me quedo O sea, el caballo no me lo traigo Porque me teletransporta atrás Y es que no tengo ni un maldito arma O sea Voy a ponerme los pantalones Pero, o sea, sin una espada Voy muy mal O sea Me van a hacer mucha pupa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! Casi Vale Vamos a hacer una cosa Voy a ir a por él Debería detener el caballo Quiero pelear con el caballo encima Cuidado Me la voy a jugar Pero vamos a hacerlo bien Vale En cuanto se despiste Vamos para allá ¡Lololol! ¡Corre, corre! ¡Me ha visto! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡La madre! ¡Que, que! Me la ha liado Tío, todo por el caballo ¿Eh? De verdad O sea, el caballo me tiraba atrás De la isla Es un caballo hacker A ver, voy a espectar al tío A ver si tenemos suerte Y coge el caballo Y él no sabe que es un hacker El caballo es hacker A ver Madre mía Cómo va, chaval Cómo va a pelear con él El caballo sigue vivo ¿Veis? Si tenemos suerte A lo mejor va y lo coge Y los Hacks del caballo Lo matan Vale, lo quiero grabar Vete pa' mi isla ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡No! Y se caen solos ¡La! ¡Se caen solos! ¡Se caen solos! O sea Yo alucino Pues nada A ver, espérate Voy a ver el camper Es que han pasado cosas En esta partida Muy raras De verdad Y aquí que han liado Se han hecho una casa Yo alucino Pero bueno Vale Ah, que son dos Vamos a ver esta pelea ¿Vale? Por curiosidad Ahí te la ha liado Estás muerto, pequeño Olvídate Madre mía Qué suerte que tiene Chaval Lo va a tirar Lo va a tirar Nada Es imposible Un saludo a su mamá Pues nada, chicos Voy a dejar aquí la partida Espero que os haya gustado El caballo hacker Me despido con este camper Que por si fuera poco Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Y nada Es un caballo hacker No va bien el kit Avisaré O lo verán Los administradores Ya harán algo O no lo sé Pero bueno Manitas arriba Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Bótame like! ¡Lol!